¿Qué es la tarjeta de débito? En un sobre distinto y con una fecha distinta el PIN, que es el número de seguridad que tiene la tarjeta y que se recomienda cambiarlo en el primer momento que uno la utilice la tarjeta. Cuando hay denuncias de este tipo, los bancos se amparan en que es indispensable que el titular de la tarjeta le haya entregado el número del PIN a quien en definitiva terminó siendo usuario de esa tarjeta. Si realmente no se la utilizó la tarjeta, desde la dirección de comercio nosotros tenemos los elementos como para accionar en contra del banco emisor de esa tarjeta. Con respecto a las tarjetas de crédito, el comercio también es parte involucrada en la relación, con lo cual es obligatorio para el comerciante exigir o solicitar el DNI y la firma en el cupón de la tarjeta. Con esos dos elementos, luego si hay un desconocimiento de ese consumo, la tarjeta emisora puede hacer el control respectivo a ver si coincide la firma con la del titular de la tarjeta y de esa manera ver si se hizo el control con respecto al DNI. Una situación distinta a la que en principio habría surgido la semana pasada, gente que fue a sacar un préstamo en alguna casa que no está realmente habilitada para eso y para otorgar dicho préstamo se le exigía la entrega de la tarjeta y del número de PIN. En ese caso, el que hizo entrega de esto lo hizo de manera voluntaria, con lo cual no habría una infracción por parte del banco si entraríamos en otro tipo de delitos que debería ser denunciado en la justicia penal.